Macarena Olona ha sorprendido a todos con su confesión ayer en la Sexta Explica. Ahora la exdiputada de Vox ha dado un golpe sobre la mesa y ha anunciado su desaparición pública por al menos de momento. Quiere distanciarse de los medios de comunicación y afirmó que esa sería su última aparición pública. Quisiera comenzar compartiendo con vosotros esta noche aquí en tu programa, contigo, que va a ser mi última aparición pública, mi última intervención en los medios de comunicación. Decía Macarena mientras José Yélamo le preguntaba si era para siempre. Y Olona dijo que a ella para siempre le parece mucho tiempo, pero nunca se sabe. La expolítica desveló cuál va a ser su nuevo puesto de trabajo. Desde este momento estoy reincorporada como abogada del Estado ante la Audiencia Nacional. Asumo unas responsabilidades, todavía no sé en qué condición, pero desde luego ahí estaré. Explicaba para todo el mundo. Eso sí, en su última aparición televisiva, Macarena no se ha guardado nada contra el partido del que fue diputada y del que no guarda un buen recuerdo. Te dicen que son una familia, pero nadie te advierte que a la salida se comportan como una secta con el disidente. Es un pequeño detalle a tener en cuenta. Señalaba así, con ironía, Macarena al partido político de Vox. Tampoco se corta sobre los motivos de su salida. Macarena afirma que no cambiaría nada de lo que ha ocurrido desde su salida de Vox. Suerte tuve a finales del 2022 de poder tener un golpe de salud que me permitió encontrar la salida de un proyecto que había dejado de representarme ideológicamente y empresarialmente. Sentenciaba así, Olona, su paso por Vox y todo lo que implica el partido. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!